La campaña Menstruación Libre de Impuestos, que es liderada por la Red de Justicia Tributaria, esa organización busca que se elimine el IVA de las toallas higiénicas y también de los tampones, que en este momento tienen un gravamen del 5%. En el 2016, con la reforma tributaria, el IVA de las toallas y los tampones bajó del 16% al 5%. Actualmente se desarrolla una iniciativa para que estos artículos no tengan ninguna clase de impuesto. Nuestra demanda plantea que este es un impuesto sexista, porque si nos cobran por menstruar un impuesto que es una característica del sexo femenino, se trata de un impuesto sexista. No hay lugar a comparar con los hombres y si tienen menstruación o no, si tienen ovarios y producen óvulos, porque partimos de la diferencia de los sexos, sino que tenemos un tratamiento que no genera una carga adicional por una característica de nuestro cuerpo biológico. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el gobierno anualmente ha dejado de recibir 40 mil millones de pesos con la reducción del IVA con estos productos. Ciudadanas consultadas por Capital Noticias apoyaron la reducción a la contribución. Debería ser sin IVA porque nosotras las mujeres, pues cada mes estamos sufriendo por eso. Entonces, pues es importante que no suba el valor de los productos femeninos, pues porque nos perjudica a nosotras. Considero que es muy bueno que no exista porque es un producto de consumo popular, o sea, todo el mundo lo necesita, bueno, las mujeres. El Congreso de la República será quien decida si estos productos quedan exentos del IVA.